Jesús, fuerte el aplauso, Campeones de la categoría 1-9 Emiliano, fuerte, Álvaro Ramón, a ver quién está, a ver quién habla más recio, a ver, un trofeo extra ¿Qué equipo es este? Ricky, bueno Ricky Oh, cachorros Isaí, fuerte el aplauso Cachorros Jorge, Jorge, Jorge Edeo Edeo, Edeo en inglés y en español Edeo Eric Ay, qué Rodriguez Ay, Rodríguez Eric, Eric Rodríguez Eric Eric también, fuerte el aplauso El capitán, no va a tomar el químico El capitán, anda, va para atrás El capitán, ¿querés capitán? Pasa el capitán Dale, gárralo pues, fuerte, állselo para arriba como en la Champions League Vámonos, fuerte el aplauso para los cachorros Segundo novedor de la catedra 9 No vino el portero de la 1-9 de ellos ¡Oh, aquí está! ¡Es Guillermo Ayala! ¡Felicidades a Cachorros y a todos! ¡Los integrantes del club Cachorro! ¡Fuerte el aplauso! ¡Que les vaya bien, mijos! ¡Ya nos vemos el sábado! ¡Grutas y verduras! ¡Ahora es el primer campeón!